MIRANDO HACIA EL CIELO SUR Hombre y caballo se funden en una mitológica figura conocida como el centauro. Durante los próximos meses podremos observar la representación del mismo en una enorme región del cielo austral. Esta constelación contiene una gran variedad de objetos astronómicos. La visión de algunos de ellos es obligada para el astrónomo aficionado y muy recomendada para el deleite de nuestros sentidos. Su componente principal, alfa de Centauri, es en realidad un sistema estelar triple donde se encuentra la estrella más próxima a nuestro Sol, a menos de 5 años luz de distancia. Si prolongamos una línea a partir de las estrellas Beta y Épsilon del Centauro, nos sorprenderá una mancha borrosa, visible a simple vista en cielos oscuros. Se trata del cúmulo Omega Centauri, situado a 17.000 años luz de distancia. A través de unos prismáticos podrás acercarte al cúmulo globular de estrellas más bello del firmamento. Si observamos a través de telescopios de apertura superiores a los 150 milímetros, la imagen es realmente sobrecogedora. Aparentemente ocupa una extensión del cielo equivalente a un tercio de la Luna llena. Sin embargo, su tamaño real puede superar los 200 años luz de diámetro. El influjo gravitatorio de más de un millón de estrellas y la existencia de un agujero negro en su centro le confiere una estructura ovalada que lo distingue del resto de cúmulos globulares, lo que podría inducir a que se tratase de un estado evolutivo intermedio entre las galaxias irregulares enanas y los cúmulos globulares. A tan solo 4 grados de distancia hallaremos la famosa galaxia NGC 5128, que también se conoce con el nombre de radiofuente Centaurus A. Vista al telescopio aparece como un cuerpo luminoso esférico que es atravesado por una banda oscura y regular. En realidad, estamos observando el resultado de la colisión que se produjo cientos de millones de años atrás entre una galaxia espiral y otra elíptica. Con el tiempo dieron lugar a esta peculiar galaxia de tipo Seyfert, con un núcleo muy activo, en cuyo interior se encuentra un agujero negro supermasivo. Pero, ¿cómo saben los astrónomos que aquí hay dos galaxias? Gracias a las fotografías realizadas en longitudes de onda del infrarrojo, que excluyen el pulvo luminoso perteneciente a los restos de la elíptica, se ha podido detectar la existencia de la galaxia espiral primigenia, perfectamente visible en esta imagen. Dirigiremos ahora nuestra vista hacia el cielo norte. Alza la mirada desde la brillante estrella Régulo, de la constelación Leo. Extiende tu brazo derecho. Con la mano abierta sitúa el dedo meñique sobre ella. Y apuntando el pulgar hacia arriba, cazarás a Alphard, la estrella más brillante de la constelación Hidra, la serpiente de agua. Hidra es la mayor de todas las constelaciones, ocupando un área del cielo de más de 1.300 grados cuadrados. Si partimos de la estrella Pi-Hidrae, situada en la cola de la serpiente, y saltamos sobre las estrellas más brillantes de esta constelación, iremos descubriendo el enorme espacio celeste conquistado por la serpiente. A lo largo de la misma, localizamos tres objetos Messier, M83, M68 y M48. Trazando una línea imaginaria entre Rígil de Centauro y Espica de Virgo, y a un tercio de distancia de esta última, se sitúa M83. También conocida como el molinillo austral, es una de las galaxias donde más supernovas se han descubierto. Esta espiral barrada muestra con telescopios de gran apertura, dos anchos brazos que dibujan una S invertida y un bulbo central de aspecto romboide. El conjunto ofrece un intenso dinamismo virtual, que corresponde con una vertiginosa creación de cientos de miles de estrellas recién nacidas de sus nebulosas progenitoras. Entre las estrellas gamma y beta de la Hidra, se sitúa la beta de la constelación El Cuervo, una estrella que por su brillo y proximidad, nos ayudará a localizar al cúmulo globular M68, uno de los más alejados de nosotros en la galaxia que habitamos. Visto al telescopio, presenta una curiosa forma ovalada, y es difícil resolver las estrellas que lo componen, salvo que utilicemos telescopios con aperturas superiores a los 20 centímetros. Seguimos desplazándonos por este asterismo hasta toparnos con la estrella más brillante de la constelación, Alphard, la solitaria. Es visible con una tonalidad anaranjada, característica de las estrellas con una temperatura superficial inferior a los 5.000 grados. Continuaremos ascendiendo por el cuerpo de la serpiente hasta alcanzar su cabeza. En ella destacamos a Épsilon y DRAE. Se trata de un sistema estelar múltiple, aunque con telescopios de al menos 10 centímetros de apertura, solo apreciamos dos componentes con tonalidades amarilla y blanca. Muy cerca se encuentra el cúmulo abierto M48. Para localizarlo nos orientaremos con la brillante Proción, de Canis Minor, y la Zeta, de Monocerotis. Este hermoso conjunto ocupa un campo de visión que se observará mejor con prismáticos. Las estrellas que componen este grupo estelar no presentan el característico tono azul que corresponde a los cúmulos abiertos. La mayoría son amarillas o rojas. Esto nos indica que estamos ante un cúmulo muy evolucionado en el tiempo. Gracias por ver el video. Este mes observamos las efemérides junto al planetario de la ciudad de Rosario, en Argentina. El día 7 podrás ver aparentemente cerca de la Luna creciente al mayor planeta del Sistema Solar, Júpiter. Destacará por ser el objeto más brillante en el cielo después de nuestro satélite natural. Podrás observarlo transitar ante la constelación de Géminis. Al anochecer, mirando alto sobre el horizonte este y destacando entre las estrellas, podrás observar al rojizo planeta Marte. El día 8 se encuentra en oposición, por lo que podremos disfrutar toda la noche con su presencia y el 14 se produce su máximo acercamiento a la Tierra, a poco más de 92 millones de kilómetros de distancia. La coincidencia ese día de su proximidad aparente con la Luna nos da una idea de la gran diferencia de tamaño existente entre ambos objetos. Marte transitará ante la constelación de Virgo. El día 12 antes del amanecer, Venus brillará como el lucero del alba sobre el horizonte este. Ese día podemos intentar localizar al escurridizo Neptuno. La conjunción o proximidad aparente entre ambos planetas nos ayudará a ello. El día 17, bien avanzada la noche, se podrá observar desde los cielos de Chile, Uruguay o Argentina, la ocultación de Saturno por la Luna. A medida que avance la noche y antes del amanecer, podrá verse al Señor de los Anillos emerger tras el disco lunar. El día 26, Venus aparecerá junto a la Luna por el horizonte este. Un poco más tarde, la misma luz que permite que los veamos nos impedirá su observación, cuando la radiación solar impregne cada rincón de nuestra atmósfera local. También el día 26, Mercurio alcanzará la posición denominada conjunción superior. Es decir, el Sol se situará entre la Tierra y el pequeño planeta. Su visión será imposible desde este rincón del Universo. El día 15, la Tierra se interpondrá entre el Sol y la Luna. De esta manera, la sombra que nuestro planeta proyecta constantemente hacia el espacio cubrirá durante algo más de una hora el disco lunar. Será totalmente visible de madrugada en casi toda Norteamérica y también en México, Cuba, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina. El día 29 se producirá un eclipse anular de Sol. Es decir, la Luna se interpondrá entre la Tierra y el Sol, pero el tamaño aparente del disco de la Luna no cubrirá totalmente el disco solar. Será visible como eclipse parcial en Australia, al atardecer. Del 15 al 28 de abril se producen dos lluvias de meteoros conocidas como pi-púpidas y como líridas. Las primeras tienen una tasa máxima variable para el día 23 y las segundas muestran el día 22 un máximo de 18 meteoros por hora. Contempla la quietud del cielo sobre tu cabeza y percibirás el movimiento de la Tierra bajo tus pies. Abril, mes global de la astronomía.